Como te contamos, de 9 de la mañana, aproximadamente a las 16 y cuarto, por acción de tarapas agricultores, principalmente de las comisiones de Yunga y Ufaja, han concertado para hacer una marcha de protesta en contra de la construcción del penal de Cagapalca. Ellos han estado desde muy temprano, se han autoconvocado, estamos ahorita con uno de los dirigentes, ya terminó su marcha, ya se han ido a hacer sus labores, pero, como te comentaba, ha sido una autoconvocatoria de los mismos agricultores. Esta marcha ha sido pacífica, Fernando, estoy sincero, ante la desidia de muchas autoridades, y también de las mismas personas que dan servicios aquí, que lo han tomado en forma, como si nada, solamente los agricultores, como te digo, han sido los que han protestado, cuando entiendo que en adelante no se dé este proyecto, los principales agravados van a ser esas personas que no se vayan a protestar, los propietarios de establecimientos comerciales, de agentes multirredes, de bancos, perdón, de establecimientos de hoteles, de restaurantes, que se dan aquí en Taracara, con bastante auge, pero que no han participado, lamentable, es lo que justamente está causando el malestar de los agricultores, que no sé si a veces que sean unos extractos que te hemos enviado, han hablado de ese tema, ¿no?